Es agradable porque es impensado, estamos como robándole algo todavía al verano, el que se fue o el que está por venir. Y me hace acordar a este solcito peronista que está saliendo en el país, más allá de los pronósticos y el pesimismo que solemos tener, porque el pueblo está demostrando que a diferencia del 2001, no hay un que se vayan todos. Primero por la afluencia de los votantes. Dentro de lo que se ofrece, se ha optado por el oficialismo, mayormente peronista o filoperonista. Allí segundo y bastante cómodo en algunos lados, como ha sido en Tierra del Fuego, juntos por el cambio. Y Milley desaparecido en acción y en combate, o porque renunció, porque es un desertor, lo había anunciado, o porque no existe en el interior. No existe en Santiago del Estero, en Formosa, en La Rioja, no existe Milley, y es un producto de la capital federal y de los medios de comunicación.